BALANA PUNDO ESAS DE ESOS CANARJOS 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 BALANA PUNDO ESAS DE ESOS BALANA PUNDO ESAS DE ESOS CANARJOS 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 Hubo escorchado a esa bestia morta Este día si te eres tarufiana Colada a picoquindo no quiso yo Vinde que otoquís para durar Vinde que otoquís para durar Te frígates y viní por sus corros Vinde que otoquís para durar Y mirar patito, no me credo, han comenzado la discusión, mirar man que le vinde galateo, mirar, 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 mirar. Han comenzado una discusión, mirar man que le vinde galateo, la que su proelan a escorjau, solo yuki atunu paletorek, la que su proelan a escorjau, mirar, 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 mirar.